Bien, y la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, inauguró el Túnel Universo en el Museo Interactivo Mirador, la mayor muestra interactiva sobre astronomía de América Latina. Vamos a ver de qué se trata a esta hora junto a Viviana Martínez, al interior del túnel, Viviana. ¿Qué tal? Al interior del túnel, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En lo que constituye la muestra interactiva dedicada a la astronomía más grande de Latinoamérica. Les quiero comenzar a mostrar de inmediato junto a nuestro equipo lo que es este edificio que significó una inversión de 2 millones de dólares de 4 años de trabajo. Y que como su nombre lo dice, básicamente acerca la astronomía al público que llegue al Museo Interactivo Mirador. Lo que les está mostrando Oscar Zúñiga, la imagen en vivo, es este sistema que se ha creado para que a través de las manos y girando una plataforma, el público, especialmente los niños, puedan ver cómo es que sucede un eclipse, en este caso el eclipse de luna, que es el que está a punto de ocurrir. Acompáñame, Oscar, hacia el otro lado para que podamos mostrar ahí, si nos hacemos un espacio entre la gente, otra de las atracciones que es también con una pantalla Touch, que permite ver cada una de las superficies de los planetas del Sistema Solar. También girando, también rotando, todo con este sello interactivo que tiene, por supuesto, el MIM. La Presidenta de la República, ustedes lo decían, inauguró este edificio hace muy pocos instantes, reconociendo el tremendo valor que significa para el aprendizaje de la comunidad, especialmente para los escolares, y también lo que significa para nuestro país la astronomía. Nuestros cielos son reconocidos a nivel mundial por lo limpios que son, por lo mucho que permiten mirar, de mirar por las instalaciones astronómicas que tenemos, especialmente en el norte de nuestro país, y por lo tanto, dijo la Presidenta, ojalá la formación vaya hacia allá, ojalá tengamos nuevos científicos, nuevos astrónomos que se vayan haciendo camino en esta ciencia. Pasamos a escuchar a la Presidenta de la República, mientras le seguimos mostrando parte de este túnel universo del Museo Interactivo Mirador. El nuevo paella de John tiene nada menos que 700 metros cuadrados, es decir, el equivalente a tres salas regulares del museo, con una propuesta de calidad internacional, con 40 módulos, pensados para que niñas, niños, jóvenes y también adultos puedan guardar los mejores recuerdos. Y no me cabe duda que esto va a fomentar las visitas a los observatorios, para complementar lo aprendido y seguir dialogando con el conocimiento del paraje, que además son maravillosos. Declaraciones de la Presidenta de la República, quien hace muy pocos instantes inauguró esta nueva instalación, este nuevo edificio del Museo Interactivo Mirador. Me quiero despedir mostrándoles junto a nuestro equipo, tal vez una de las salas que más ha llamado la atención del público que ha llegado durante esta jornada. Se abre oficialmente mañana, pero hoy se invitó especialmente a un colegio de Pirque, y también a todo el personal del MIM para que pudieran disfrutar de esta sala ya terminada. Y lo que están viendo ustedes en imágenes en vivo a esta hora, Mauricio Andrea, es la sala de inmersión. Es una pantalla gigante de la más alta tecnología, que además da la sensación de estar en el sistema, en este caso en la galaxia, y ser un poco o vivir la experiencia de lo que significa ser un astronauta. La imagen que estamos viendo es la nebulosa del cangrejo, y con esa imagen nos comenzamos a despedir desde el Museo Interactivo Mirador. Les decía que mañana se abre oficialmente al público este edificio, con precio especial para los niños y la tercera edad, de 2.700 pesos, y un precio para público general de 3.500 pesos, un imperdible para estas vacaciones de verano. Sí, pues un buen panorama siempre el MIM, y ahora con este estreno, además, más para este verano. Bueno, muchísimas gracias, Viviana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y atención también a lo que sigue el Ministerio de Transporte.